La selecta de El Salvador se prepara para su próximo partido dentro de las eliminatorias de la CONCACAF. Carlos de los Cobos busca el mejor funcionamiento para lograr el objetivo y avivar la esperanza de todo un país de jugar por tercera ocasión una Copa del Mundo. Enfrente, la República de China quiere cerrar con una victoria su gira por los Estados Unidos y regresar con la moral en alto para encarar el camino rumbo al Mundial. Esto es El Salvador frente a China en Sábado de Fútbol. El Coliseo Memorial de Los Ángeles saluda a los Juegos Olímpicos de Beijing y saluda también la presencia de la selecta, la selección de El Salvador, que dirige el mexicano Carlos de los Cobos frente a la de República Popular China. Y aquí lo disfrutamos en una nueva jornada de Sábado de Fútbol Telemundo. Frente a la selección de China con Kevin Stott. Toda la pantalla para él, el árbitro central del encuentro asistido por Anthony Basoli y Frank Anderson. Señoras y señores, arranca el partido. Ya están jugando en Sábado de Fútbol Telemundo. La selección de El Salvador frente a la de República Popular China. Atacando de izquierda a derecha en sus pantallas en estos primeros 45 minutos el conjunto que orienta tácticamente Carlos de los Cobos. Reiteramos, El Salvador que juega este partido amistoso, importante después de haberle hecho 16 goles de manera global anguila, partidos que disfrutamos también aquí en la pantalla de Telemundo y la República Popular China que la semana pasada en Seattle, partido también que palpitamos aquí por esta pantalla, perdió 1 a 0 frente a México. Aquí está la salida del conjunto Cuscatleco por el lado de Jiménez. Vamos, Gustavo, a las alineaciones ya confirmadas de El Salvador y Chile. Arrancamos entonces con la dirigida por Carlos de los Cobos, Martínez, Miguel Montes en el arco, en el fondo Luis Miguel Hernández, Marvin González y Manuel Salazar en el medio Cristian Castillo, Óscar Armando Jiménez y Ramón Flores, Ramón Sánchez y William Osael Romero completan el medio campo y adelante Salvador Coreas y Rudis Corrales. Aquí hay una falta que pita Kevin Stott, la selección de República Popular China que orienta a Vladimir Petrovich, el serbio, con Song Shen Yu, Wu Hao, Wang Xiao, Xin Feng y Cao Yang. El lateral por izquierda, en la mitad de la cancha, Shao Yun, Se, Li Xianghua, Wu Wenya y Hu Xiaoyun. Y en el bloque ofensivo, Gao Ling y Kubo, este número 11 que nos ha recomendado mucho, Belibor Bora Milutinovic, el cinco veces mundialista técnico que llevó a esta selección de China a la Mundial de Corea-Japón 2002 y fue justamente Bora quien lo debutó en la selección. Y justamente es uno de los jugadores chinos de más experiencia, ha jugado 45 partidos internacionales con su selección y marcado 8 goles. Es el que más ha marcado este Kubo del Qingdao de la primera división de China. Este Ramón Flores del conjunto Santaneco del Club Deportivo FAS dejando para Óscar Armando Jiménez. La pelota atrás para Marvin González. Aquí está saliendo Salazar, tocaba para Castillo. El toque otra vez para que se mande por ese costado Ramón Sánchez ya estaba cortando Wu Hang. Atrás en el fondo para Wang Xiao, este es Xin Feng. Ya tiene el número 2, tranquilamente el conjunto de la República Popular China. Estando en Seattle vimos que esta es una selección corpulenta, bastante alto, pero muy poco fútbol. Por lo menos el que mostró Gustavo la semana pasada en Seattle frente a México. Y uno de sus fuertes justamente es la velocidad, algo de lo que se tendrá que resguardar el técnico del Salvador, Carlos de los Cobos, que seguramente habrá trabajado sobre eso. Decían los críticos, los seguidores de la selección china. Aquí viene la pelota porque la tiene Rudis Alberto Corrales, dejando el encargo para Romero. Y el toque para Corea pidiendo a Rudis que está en el área. Va a meter el centro, reclamaba una mano, el hombre que queda caído. Viene el golpe de cabeza de Salvador Corea cuando había un jugador chino que quedaba sentido. Me parece que chocaba la pelota y lo dejó sin aire al lateral derecho Wu Hao. Sí, no le pegó en la mano, evidentemente. Los chinos no son los latinoamericanos. Lo que te decía es que los seguidores, los más cercanos a la selección china, hablan de que hay una china antes de la era de Bora Milutinovi y una china después de la era de Bora Milutinovi. Y Bora decía que justamente el día que este equipo pierda ese complejo de inferioridad y pueda hacer valer su contextura física y su velocidad, va a ser un rival de tener mucho cuidado. De esta selección, toda la pantalla para Salvador Coreas, de esta selección a China solamente hay un elemento que es justamente Kuo que está disputando la eliminatoria en donde está muy complicada esta selección de República Popular China que viene de empatarle 0 a 0 a Australia en Ku Ming, estamos hablando del grupo 1. Y que tiene un partido bravo ahora, por eso se está preparando, visitando el 2 de junio a Qatar, el equipo que dirige el uruguayo Jorge Fossati. Y China apenas, Gustavo, con 2 puntos cuando el líder es Australia con 4. Un grupo bravo porque está Qatar, justamente el equipo de Fossati y el campeón del área, la selección de Irak. Así es, en este grupo Australia es el líder con 4 unidades, seguido justamente por Qatar, como decía Sami. China tiene 2 e Irak tiene 1 y China tiene ahora partido de ida y vuelta frente a Qatar, complicadísimo. Aquí se viene justamente Kuo tratando de desequilibrar, estaba chocando en Marvin González, el primer tiro de esquina del partido es favorable a la selección de la República Popular China. Por el costado izquierdo, buen ambiente en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, más de 15.000 espectadores para ver a la selecta y una gran comunidad, no solamente salvadoreña, sino también China, obviamente, en el área de Los Ángeles. De hecho le dicen a Los Ángeles el departamento 15. El Salvador tiene 14 departamentos, el 15 en Los Ángeles por la cantidad de afluencia, de inmigración salvadoreña, que también está en gran número en el área de Washington. Buen pase del portero monte, se va a cruzar Wang Xiao, cuando venía Rubis Corrales apretando allí la marca. Hu Sao Jung, en el fondo tranquilamente para Wang Xiao, tocando por el costado izquierdo para Cao Yang. No han habido muchas variantes del equipo que arrancó frente a México en Seattle con esta selección de la República Popular China, aun cuando ya en el segundo tiempo de aquel partido, Petrovic marcó muchos cambios, 7 u 8 en aquel encuentro. Carlos de los Cobos pone un sistema de 3-5-2. Coreas y Corrales esperan en tres cuartos de cancha, dejan salir con comodidad hasta aquí a la selección china, es parejito hasta acá el partido. La tiene el portero Song Zheng Shu. Nadie que venga a apretarlo, no está Corrales, no está Coreas, mire todo el espacio que tiene para salir Wu Hao, Wang Xiao. Tocando ahora para el número 10, Xiao Jung. Pelotazo largo para Kubo, una chiquita, y la falta que está pitando justamente Kevin Stott, lo más peligroso sin duda de este Kubo, el número 11. Me parece que se cayó después que lo tocó el jugador salvadoreño cuando veía que iba a perder la pelota, ¿no? No, se cae después, ¿no? Sí, el toquecito de Hernández, veíamos ahí sentado impecable a Jaime Lachelona Rodríguez, asistente también junto al profe José Luis Rugama de Carlos de los Cobos, que estuvo en Monterrey, fue dado de altas apenas una semana y media, algún problema que lo llevó justamente al hospital allá en territorio regio montano. Este es el capitán, la pelota ya no valía porque estaba adelantado. El tiro libre de Xiao Sun, ya está a tres elementos adelantados frente a la portería de Miguel Ángel Monte, y este es Vladimir Petrovec con su traductor. Vemos la repetición, el centro del capitán, ¿cuántos eran? 4 o 5 que quedaron en posición adelantada, pero yo escuché el silbato un poco tarde, pensé que no sé si el juez de línea habría levantado la bandera instantáneamente, pero... La salida de Manuel Alejandro Salazar, con equipo completo, la selección del Salvador, que tuvo la oportunidad de hacer un par de microciclos antes, allá en el albergue del futbolista, en San Salvador, previo al viaje, con la anuencia, por supuesto, de los equipos de la primera división. La tiene Cristian Castillo, queda sentido Castillo, robando bien Salazar, Salazar, se interpone Xin Feng, para Kuo, bastante más retrasado, Kuo, administrando Xin Feng, dejando el encargo ahora para la salida de su capitán, Xiao Sun Tze. Este no es el equipo, convengamos, de la República Popular China, que va a disputar la disciplina del fútbol en los Juegos Olímpicos de Beijing. Esta es la selección absoluta, con solamente un jugador que viene del proceso eliminatorio, lo que quiere ver Petrovic son jugadores mayores para afrontar lo que resta de la fase eliminatoria de grupos en Asia. Cortan muy bien Marvin González abajo, se barre limpiamente, balón a lateral. Ahí está Carlos de los Cobos, y las indicaciones justamente para Ramón Flores, el carrilero por derecha, acomodando Wu Wenha, venía sobre la marca de Ramón Flores, jugando con este esquema que bien mencionaba Gustavo, con tres en el fondo, teniendo de libero a González, con Hernández y Salazar como zagueros por derecha e izquierda, respectivamente, Flores abierto por la derecha, Castillo por la izquierda. Lateral, que va a ir al área, obviamente arriba Montes, queda medio desubicado el portero, va a venir el remate de Cao Yang, pelota de arquero embolsando Miguel Ángel Montes, que había perdido la visual de la portería en la primera salida. Si bien hasta aquí es parejo el partido y sin demasiadas opciones de gol, sale un cabezazo que veíamos en los primeros minutos de El Salvador, el equipo chino tiene más la pelota, se preocupa más, sobre todo por llevarla contra el piso, no se ha visto pelotazos hasta aquí, El Salvador espera, como decíamos, en tres cuartos de cancha, le deja salir cómoda la selección china, pero hasta aquí no ha lastimado. Es la primera vez en la historia que se enfrentan las elecciones absolutas del El Salvador y China que una muy fuerte entrada innecesaria, innecesaria, Gustavo, sobre Salvador Corea de parte de Shin Feng. Es para amarilla con tonito anaranjado, ¿no? Fuerte, fuerte y innecesario porque había cobrado, era upside, había cobrado upside previamente. Dice que va la pelota, pero yo creo que se llevó también el pie del jugador Salvador Eko. Bien amonestado por el árbitro Kevin Stott. Camiseta número 2, Shin Feng. Aquí está saliendo Wang Xiao, gran ambiente, gran recibimiento tuvo la selecta, trabajó durante toda la semana en el histórico MacArthur Park. Cerca de 1.500 aficionados acompañaron a la selección en estas prácticas. Dándole, digamos, el espaldarazo para lo que será los partidos de ida y vuelta, los que ya cuentan y son bravos contra la selección de Panamá que orienta Alexander Borges Guimaraes. Previamente, Salvador va a jugar en Washington el 30 de mayo frente a Guatemala, un verdadero clásico centroamericano en el estadio Robert F. Kennedy. Un partido y se lo preguntaremos seguramente a Carlos de los Cobos. Carlos, aquí viene la pelota por el costado derecho, viene el servicio, cuidado con Coreas. Que no quería jugar de los Cobos, Gustavo, el partido ya está firmado. Lo que pasa que en esa fecha se va a disputar la final en el torneo clausura del fútbol salvadoreño. Con lo cual, Carlos de los Cobos no va a poder contar con la base, que son obviamente los dos equipos que vayan a llegar a la final importantes. Y ese mismo día se va a disputar este partido. Entonces, lo que no quiere es improvisar, tener un resultado negativo, previo a lo que va a significar, evidentemente, el encuentro frente a Panamá. Lo que estaba buscando de los Cobos esta semana es conversar con los dirigentes, con el presidente Rodrigo Calvo, y tratar de alguna manera de, este partido amistoso, llevarlo a una fecha posterior. Lo positivo, Sammy, es que sí tal vez pueda contar con las tres máximas figuras del fútbol salvadoreño que están jugando justamente en Washington. Denny Salas, que juega en el Real Maryland, Donald Cerritos, que juega también en el Real Maryland, y el Chello Quintanilla, que juega en Costa Rica. Ese tal vez sea un poquito difícil que lo puedan dejar ir, pero sí seguramente que Cerritos y Alas van a estar en ese partido en el Estadio Kennedy en Washington. Claro, no es fecha FIFA, además. En el caso de los chicos que están, digamos, en la segunda división no hay problema, pero sí, dependiendo cómo quede el equipo de Cheo en la recta final del fútbol Tico, ¿no? Estaba robando bien Romero. Aquí se manda Ramoncito Flores. El carrilero por derecha va a meter el centro Flores. Centro pasado al segundo palo, buscaba por ese costado para Castillo. Buen cambio de frente de Flores, buscando a Castillo. El que remate es Ramón Sánchez. Y aparece Song Yen Yu, el portero chino. Buena llegada del Salvador. La pierna que se antepone del defensa chino. Si bien decíamos, Sammy, que el Salvador no ha tenido más la pelota que China, ha sido más profundo. Tiro de esquina en corto para descomponer la defensa china. El bloque de altos jugadores. William Ozael Romero, el hombre de vista hermosa también. Este es Kevin Stott. Va a venir el tiro de esquina. Castillo con Romero. El toque corto, finalmente Castillo. Las manos del portero. Song Yen Yu, sin ningún problema en el área. Menor pelota de arquero descolgando con seguridad. Buena altura, ¿eh? La del arquero chino. Son todos grandes, ¿no? Cao Yang, el lateral por izquierda. Llama la atención que no salga a presionar. Y deje todo este espacio. Mira hasta dónde avanza el conjunto chino. Y no salga a presionar Corrales o Corea, ¿no? Aquí se manda Wu Hao. Lo marca Coreas, pero ya en su propio territorio. No puede parar la bola. Gao Ling. Ahora cortina simplemente Cristian Castillo. Bien Castillo. Gao Ling. Juegue nomás. No hay ningún banderín arriba. Juegue nomás, Castillo. Y Gao Ling le reclama. Que se complicó innecesariamente, ¿no? Aquí se cayó solito Rudis Corrales. Y la manda a la tribuna de Oriente. Ramoncito Sánchez para el lateral ofensivo. Para la República Popular China. Aquí está el conjunto chino. La tenía Li Yangshua buscando a Gao Ling. La marca por el costado izquierdo era de Manuel Alejandro Salazar. Sierve de manos Li Xinxiao. Estaba cerca Xiao Yunzhe. El capitán se juega por ese sector derecho. No sale la pelota desde esa banda y otro lateral. Podrán ser vistos en Los Ángeles por circuito cerrado. Pítalo encima. Por marco de público. La tribuna Cuscatlec. Alentando a la selecta. La pelota arriba. Se equivocaba Hernández que trataba de peinarla. Llega a tocarla. La pelota se va al lateral. Con Cao Yang. Dejando el encargo simplemente para Wu Weiyang. Este es Miguel Ángel Montes. El portero del Nejapa. El equipo que dirige Mauricio Sien. Fuegos en su debut como técnico en primera división. Al Benjamín del fútbol de El Salvador. Que no anda nada mal. Cao Yang. Marcaba Hernández. La tenía Flores. Otra vez Cao Yang. Dejando a Wu Weiyang. Lo dejan al lateral izquierdo a Cervira. Ah, que la va a mandar al área. Aquí está. Palón arriba. Buscando el juego aéreo. Hernández. Cao Yang. Intentando. Pero ya hay muchas camisetas azules sobre la marca. Wu Weiyang. Estaba planchando en William Romero. Tiro de esquina para los chinos. Que ahora solo un poquito más, ¿no? Que El Salvador. Se mueven más cómodos por la franja izquierda. Y le va a pegar con rosca el capitán Xiao Yunzhen. Cuidado con el juego aéreo. Ha estado trabajándolo bien. Carlos de los Cobos sabía de esto. Viene Montes. Con los puños. Bien para el costado. Bien el portero. Y aquí va a venir la réplica. Rápidamente dinámica. Reclaman una mano en lateral. Simplemente dice Kevin Stott favorable a la selecta. Cuando llegaba Castillo. Sirve Castillo. La pide Jiménez en la mitad de la cancha. La tiene Ramón Sánchez. Atrás para Marvin González. Descargando con Luis Miguel Hernández. Y este para su portero Miguel Ángel Montes. Lo venía a apretar Cao Ling. Manuel Alejandro Salazar. Balón arriba. No llega a Salvador Coreas. Este es Yi Feng. El que estaba amonestado para el portero Song Jenshu. A diferencia de Salvador, China va a apretar un poquito más arriba. Ahí lo veíamos obligando a El Salvador a tirar pelotazos. De todas maneras, El Salvador busca salir jugando. Busca la prolijidad. Al que le falta un poquito de precisión en los pasos. Este es Ying Feng en la parte alta de su pantalla. Li Yangshua. Viene a apretarlo Ramón Sánchez. Salvador del Chalatenango. Lateral. Romero. Marvin González. La pierde González. Para perderla ahí, no. Cubó. Aquí viene la selección de China. Buscando la profundidad. Aquí viene sobre la marca de Salazar. Van a meter el centro. Gaoli. Espectacular. Miguel Ángel Montes le acaba de arrancar la etiqueta de goles a Pelot. Y la manda al córner. ¿Estaba habilitado? Me parece que no. Buena llegada de China. Primer revolcón del arquero de El Salvador. Sí, era upside. Del 9. Pero ojo, porque tocan bien. Y de arriba son muy fuertes. Buena llegada de China. Aunque estaba invalidada. No llegamos a ver que el árbitro asistente levantara el trapo, ¿no? Por lo menos en la repetición, cuando ya conecta la pelota. Muy cinita, muy cinita, sí. El árbitro la cobró. No sé si el árbitro asistente, ¿eh? Usted no le tiene confianza a Kevin Stout. No, no. Alguna mala experiencia viéndolo dirigir, aun cuando fue mundialista, ¿no? La tiene Jiménez. La gente se calienta porque se repliegan con Montes. Y sí, sale con paciencia China El Salvador, ¿no? Tocan y tocan, pero... Ventaja, viene el árbitro aquí. Viene el árbitro, dígalos a mi Salvador. Bien, ahora sí, Ramoncito Flores tocando. Está adelantado, no vale. Sí, señor Rudis Corrales estaba conversando con el portero Son Jenshu. Ahora sí. A los goleadores de esta selección en el partido frente a Anguila. Adelantado. Wang Xiao sacando para Wu Hao. Está pidiendo ser quita la acción de juego Xiao Yunze. Descargaba para Kuo. Xiao Yunze. Para Wu Xiaozun. Aquí se ven en los chinos con Li Zhanghou. Descargando para Kuo Yang. Destapado. El lateral izquierdo mete la pelota arrasante. Cuidado con esta. La vuelta tiene el espacio. A ver el remate. Se queda mal. Wu Xiaozun. Kuo Yang otra vez despejando bien Marvin González. Parece que había dos hombres en el side de China. Brazo derecho en alto de Kevin Stott. Balón afuera. Es más China. Es más China que Salvador. Toca mejor. Despliega muy bien en el medio campo. Es más preciso que su rival. La tenía Ramón Sánchez. Y en este fútbol globalizado. La selección de República Popular China. Tiene elementos en el ámbito internacional. Uno de ellos en el Man Yu. En el Manchester United. Dong Fang Zhou. Aquí viene el Salvador. Cuidado con esta. Ya se la perdió Salvador Coreas. Y aquí estupendo. Son Shen Yu. Para atajar el balón. Se la perdió Coreas. A los 20 pudo ser el primero del conjunto Cuscatlet. Atrás el balón. Tiene otro jugador en el Charlton Athletic. Que es Shen Shi. Y el chinito Shai Yaji. Del Energy Cottbus de la Bundesliga Alemania. La salida de Wu Hao. Atrás para Li Xianghua. Vean cómo pierde la pelota. Sin fen. Se equivocó. Pensaba que estaba Cao Yan al lado. Lateral. Con Ramón Flores. Romero que no puede. Kugo. Xiao Jun. Se atrás para Wang Xiao. La salida de Xiao Jun. Buscaba para Kugo. Miguel Ángel Montes la tiene. El portero. La salida de Jiménez. Estaba pidiendo Castillo. Ramón Sánchez. Chocando en Li Xianghua. Lateral. Sánchez que deja el encargo para que venga a buscarla por ese costado. Cristian Castillo. Sirve de manos el hombre del Chalatenango. Cristian Castillo. Debut absoluto. Con la selección mayor de El Salvador. Una apuesta interesante de Carlos de los Cobos. en este partido amistoso frente a la República Popular China. Sí, es jugador del Chalatenango. Cao Yang. Lateral para China. Vamos a recordar, Sammy, si te parece, los cinco goles que marcó Rudy Salberto Corrales Rivera. Jugador del Águila frente a Anguila. Hizo cinco de los doce que se marcaron en el Estadio Cuscatlán en San Salvador. Este buen goleador del equipo emplumado. Que hasta aquí no ha aparecido. Ahí tenemos el centro del Chello Quintanilla. Y otra vez Corrales. Dejaba sin opción entrando por la mitad del área. Otra vez el centro. El tiro del Chello Quintanilla. Y ahí en el rebote la pescaba Corrales. Para marcar uno de sus cinco en esa goleada. Que fue doce a cero en el Cuscatlán. Y después cuatro a cero en el Robert Kennedy. Y que le permite pasar a El Salvador. Y ahora deberá enfrentar a Panamá en el mes de junio. Que fue en marzo. 16 a cero el marcador global. Frente a la selección de Anguila. Y ahora viene Gustavo la hora de la verdad. Contra una selección de Panamá que tiene figuras en el ámbito internacional. Que ya ha pedido tener a Felipe Baloy y a Blas Pérez. Jugadores que están en México. Los dos en territorio regiomontano. En Monterrey y en Tigre respectivamente con cierto tiempo. Y evidentemente los jugadores que están en Colombia. Diseminados por el mundo con esta selección de Panamá. Antiguamente El Salvador la hacía de a cinco a Panamá. Hoy la historia es diferente. Es diferente. El Salvador tal vez tenga la ventaja de cerrar la serie en casa. Pero muchas veces no es una ventaja. Muchas veces es una presión extra para el equipo de Carlos de los Cobos. Ahí tenemos la gráfica. 15 de junio en Ciudad de Panamá. 22 la revancha en el Cuscatlán. Aquí viene la pelota para el conjunto cuscatlico. Comienza la hora de la verdad para las elecciones nacionales. Camino a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El mes de junio será realmente interesante. Viene el remate a las manos de Song Shen Yu. Aquí en Telemundo tendremos el partido de México frente a Argentina. En San Diego. Después frente a Perú en Chicago. Los dos enfrentabiliza en Houston y en el Volcán. El portero chino dice, vamos todos adelante. Va a reventar la Song Shen Yu. Y nadie que venga a apurarlo. Con todo el tiempo del mundo. Muy cómodo. Es como que la iniciativa. Pensamos que la tomaría de El Salvador. Después de habernos ilusionado con esa primera llegada. Pero no fue tan así. Tiro libre con Marvin González. Nombre del conjunto Santaneco. Camiseta número 13. Líbero de esta selección para cobrar. Aquí le pega Marvin. Tanto prolegó menos para tocarla por el costado izquierdo. Para Cristian Castillo. Muy lento y muy anunciado lo de El Salvador. Sin cambio de ritmo. Sin sorpresa. Y sin precisión otra vez. A ver el error si lo aprovecha Rudis. Estaba despejando Shao Yunze. La mata con el pecho bien allí. Wu Wenhan. Este Wu Hao. El lateral por derecha. Levantando el balón. La parte alta de su pantalla va saliendo Manola Alejandro Salazar. Tocó bien para Cristian Castillo. Y este para Oscar Armando Jiménez. Vamos muchachos. Romero. En el círculo central. Romero. Castillo. La pelota es de Oscar Armando Jiménez. Ramón Flores. Esta es de las cosas que uno... Tiene que empezar a borrar cuando se hacen partidos en los Estados Unidos. No estén parrillados. Uno no entiende que el Coliseo se utiliza para otro tipo de deportes. El otro fútbol. El de los cascos. El de los gordos. Pero no el nuestro. Pero... Yo creo que es directamente una irrespetuosidad hacia este deporte tan maravilloso que es el fútbol. No se puede jugar en un estadio así. Marcado de esa manera, digamos. Difícil para El Salvador entrarle a China. Se repliega bien atrás. Forman dos líneas de cuatro los chinos cuando ataca El Salvador. Una sorpresa. Una jugada rápida. O un error. Le podrían dar a El Salvador la ventaja. Ah, hola aquí. Sobre Cristian Castillo. La falta de Lee. No cobró. Toca con la rodilla arriba cuando... Después de rechazar la pelota, ¿no? Aquí viene la selecta. Pelota arriba. Despejando Kao Young. Gran victoria del Chelsea. Hoy Gustavo con goles de Balak. Frente al Man U. Que no es campeón todavía en Inglaterra. Hoy es el día del número 101, ¿no? Porque faltan 101 días para los Juegos Olímpicos. Y además, es una estadística del Chelsea, ¿no? Samir. Sí, señor. No pierde en Stamford Bridge desde el año 2004. 101 partidos. Se cumplió en condición de invicto. El West Ham de Ñol Solano empató 2 a 2 con el Newcastle. Estuvo en el banco hoy en el Manchester City. Tiner y Alberto Castillo. No jugó, pero ya estuvo en la convocatoria el jugador mexicano. Lo que no es poco. Un poquito más que... Universitario de Lima, ¿no? Sí, sé. El invicto de 101. Sí, mucho más. Estamos mal. Que San Lorenzo, ¿no? Ramón Flores. Aquí viene la selecta latina Ramoncito Sánchez para pegarle. Bueno, acompañaba simplemente Song Yen Yu el remate del número 7 de Ramoncito Sánchez. El hombre del Charatenango, el capitán de la selecta. No, pero es buena. Se sacó dos hombres de encima. Si no podés llegar tocando, bien valen los pelotazos desde afuera. Acompañó, como decía Samir Arquero, la pelota afuera. Pero bueno, fue un tibio intento, por lo menos, el salvador. Despejará Song Yen Yu. Va a administrarla Marvin González. Atrás para Miguel Ángel Montes, que no puede agarrarlo. Dejando para Luis Miguel Hernández. Esa boca. Clarísimo, ¿no? El ayudante. Cao Yang. La tiene Wang Xiao. Otra vez para Cao Yang. Y el toque para Wu Xiao Jung. En el fondo, Wu Hao. Tiene que presionar la salida. El salvador le da mucho espacio. Con toda la libertad llega China. Con muy poco también el equipo de República Popular China. Venga, Rudis. A ver. Un poquito de velocidad. Corrales. Buscando a Coreas. Este Jiménez. Ya está Rudis en el área. A ver con esta Romero. Tratando la individual. La tiene William Ozael. Atrás para que venga a buscarlo Ramón Flores. Oscar Jiménez. Salazar. Castillo. La tiene Cristian, el debutante. La bicicleta. El 1-2-3 de Cristian. No le pesa la camiseta en el debut. Sigue Cristian. El toque para Rudis. El remate. Golazo. Gol. Gol del salvador. El zurdazo lo hizo Rudis Corrales a los 39. Gana la selecta 1-0. Por fin apareció el goleador al que estábamos extrañando, al que nombrábamos y que lo traíamos con los goles frente a Anguila. Por fin, Rudis Corrales pudo rematar. Un gran remate de zurda. Cruzado. Muy difícil para cualquier arquero. Bien puesto a media altura en la mejor jugada colectiva que ha tenido el salvador hasta aquí. 1-0. Sorpresa si se quiere por lo hecho hasta acá. Pero tampoco China fue demasiado. Bien por el salvador que se pone en ventaja en el Coliseo Memorial de los Ángeles. Y vale también de media distancia. Claro. Había que probarlo. Lindo zurdazo. Miren cómo quedó Song Zheng Yu. Lo sorprendió. Y eso que se estiró en toda su estatura y no llegó muy bien cruzada la pelota. Un tiro no demasiado potente pero sí bien colocado. Esperemos que sea el comienzo del cambio para el salvador. Además un gol que llegue en un momento del partido importante. Recta final de estos primeros 45 minutos. Gustavo como para, digamos, mantener este resultado. Ir al descanso con la ventaja mínima para la selecta. Lateral, dice Stott. Por lo menos esperemos que esto le permita a Salvador desatarse un poquito. Soltarse. Cao Yang. Equipo chino que adoleció de gol en el partido frente a México. Que no llegó nunca a la portería de Osvaldo Sánchez. Que fue un gran espectador de lujo en aquel partido. Voy a mostrar un poquitito más pero tampoco sin profundidad. Romero. No. Pero es un equipo a lo ancho. Sin verticalidad. Toca bien. Llega bien. Apreta bien. Pero le falta... Le falta esa última estocada. Le falta alguien que pueda desbordar. Alguien que pueda tirar un centro. Alguien que pueda desequilibrar. Hasta aquí no lo ha hecho Chico. Ahora lo que sí vemos en estos primeros 41 minutos de esta selección salvadoreña. En realidad con Tranquila no podíamos marcar una diferencia cuando lo amonestan a Salvador Coreas. Por de vista hermosa, segundo amonestado. ¿Era para Mariela? No sé si para tanto, es cierto, ¿no? A ver. Ah, estamos viendo el gol. Qué lindo zurdazo. Qué bien la puso. La puso bajó de golpe. El palo izquierdo del arquero. Un golazo. Lo que decíamos, Gustavo, es que esta selección... Porque no es evidentemente un parámetro el partido contra Anguila. Los dos partidos contra Anguila. Pero, digamos, se ve orden. Se ve trabajo de Carlos de los Cobos. Se ve bien plantadita la línea de tres. Los carreros, los tres volantes, los dos delanteros. Es decir, se ve que los jugadores por lo menos han entendido ya a lo largo de todo este tiempo de Carlos de los Cobos en la dirección técnica, lo que pretende el técnico mexicano con esta selección y a lo que está trabajando y a lo que... El camino que por lo menos está imprimiendo para llegar a Sudáfrica 2010. Está un poquito más ordenado. Recordemos una vez más que le falta la velocidad de... ¡Epa! Eso para Roja. Te decía, Sammy, que le están faltando tres figuras fundamentales a este equipo que es... No te diría que es la columna vertebral, pero sí son hombres claves. En puestos claves. Con el Chello Quintanilla y Ronald Cerrito, los dos delanteros de punta. Y Denis Salas, un león en el mediocampo. Estos tres no están hoy jugando con jugadores que militan solamente en la liga local, en la liga de Salvador. Pero sí se lo ve más ordenado. A pesar de que el Salvador, después de Anguila, ha caído ante Venezuela y ante Trinidad y Tobago. Uno a cero y uno a cero fueron los dos partidos. Pero como vos decías, la hora de la verdad llegará frente a la difícil selección de Panamá. Recta final de esta primera etapa. Ya está listo el señor René Giraldo, que nos traerá la actualidad del mediotiempo con los goles de la jornada. Aquí se viene el Salvador con Ramón Flores. Pelotazo arriba, centro pasado. Llegaba a buscarla Moy, bien Cristian Castillo. Movedizo, me ha gustado el trabajo del debutante volante por izquierda. Y además en el mediotiempo, Sammy, tendremos una sorpresa para todos los salvadoreños con dos referentes, íconos del fútbol cuscatlán. La salida de Wu Shaoyun. Toque lento ahora para Li Zhang Yua. Gao Li. Falta, se demora una barbaridad también el árbitro en levantar el trapo. Primero pitó Kevin Stott y después levantó la bandera el juez de línea. Está al lado, está al lado. Y le falta, cómo no. Alón de camiseta. Miguel Ángel Montes, atente a la jugada. A veces el juez también no cuenta con buenos colaboradores. No lo quiero defender a Kevin Stott. Pero de poco lo ayudan demasiado. Le va a pegar Gao Li. La pelota arriba. Montes, que salió. ¿A dónde salió el arqué? Ahí está Gao Li. Menos mal que se abrió el centro. No llegaba el arquero. Salió a destiempo y mal. Va a despejar Montes. JJ Gómez, acaso sea el portero titular en la eliminatoria. Aquí viene Montes. Tiempo cumplido. No vimos la pizarra. Para ver cuánto va a reponer el señor Kevin Stott. Aquí está la salida de Ramón Flores. Se viene la selecta. A ver, Rudis. Pégale de media distancia. Ya tenía encima a Xiao Junze. Le ponía justamente la muralla allí para no dejarlo rematar. Con la facilidad que tuvo Rudis para marcar el gol que le da la diferencia a este partido a los 39 minutos. O desde los 39 minutos, mejor dicho. Lateral para la selecta. Ramón Flores. Ahí está el pitazo de Kevin Stott. Indicando el final de esta primera etapa en el Coliseo Memorial de Los Ángeles. Gana el Salvador. Uno a seis. Todo dispuesto para el inicio del segundo tiempo. Kevin Stott. Aquí está el silbatazo del árbitro. Arranca. El segundo tiempo en el que el Coliseo Memorial de Los Ángeles ya están jugando en sábado de Fútbol Telemundo. El Salvador frente a China. Aquí viene Rudis Corral. ¡Gol! 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 ¡De la selecta otra vez Rudis Corrales! ¡Valdazo de agua fría! ¡No habían! Todavía acomodado la gente en la tribuna. Los 20 segundos la manda a guardar. Gana el Salvador. Dos a cero. Otro golazo del goleador. Un gran pase de Salvador Correa que gana arriba de cabeza. Acomoda muy bien el cuerpo. Y otra vez de zurda la clava. Ahí arriba para el dos a cero. Cuando todavía no estábamos acomodando. Miren, ni siquiera me pude sentar. Ya tenemos el segundo gol del partido. ¡Qué lindo comienzo de segundo tiempo, Sammy! ¡Qué golazo de Rudis Corrales! ¡Qué lindo goleador! Le dan dos minutos de ventaja. Dos metros de ventaja. Y ahí se la mandó a guardar. Dos a cero para el Salvador. Vamos a ver cómo reacciona China. Y aquí comenzamos a ver, evidentemente, otro partido. ¿No? Que le habían traducido a Vladimir Petrovich, el técnico serbio, en el vestuario. Obviamente con un gol de vestuario. Un baldazo de agua fría que marca una diferencia. Tendrá que ahora replantear el juego el técnico serbio de la selección china. Sammy, vos hablabas de los goles psicológicos. Bueno, el Salvador ha marcado los dos goles psicológicos. Sobre el final del primer tiempo, la apertura. Y ahora, a los 14 segundos, marca Rudis Corrales el segundo gol. Que a cualquier equipo lo deja knockout, te diría. Es cierto. Aquí se va la pelota. Gana el Salvador. Dos a cero. Aquí en el Coliseo. Y aquí está el gol sobre la marca. Zafa, muy bien de Wang Xiao. El zurdazo estupendo. Estupendo. Majestuoso el zurdazo de Rudis Corrales. Pero ojo, eh. A pesar del dos a cero, es el peor resultado este. Si no lo saben manejar, ¿no? Aquí viene la pelota. El golpe de cabeza de Wang Xiao. Tiene que presionar. Buscando el tercero. Venga, Salvador. Corea le está robando. La tiene Coreas. Dejando para Rudis. Sigue Coreas. Ya va del área la marca de Wu Hao. Aquí está. Lo jalan de la camiseta. Juez. Ley de la ventaja. El remate. Y aquí está Son Yen Yu. Se hace del balón. Lo había sacado muy bien Wu Xiao del área. Pero está bien el Salvador. Ha mejorado muchísimo. El gol le ha dado un envión anímico. Esperemos que este lo tranquilice y que empiece a jugar, ¿no? Como la gente lo pide. Como la gente quiere. Que empiece a tocar. Tiene dos goles de ventaja. Veremos cómo lo explota. Descolgando bien Miguel Ángel Monte. La pone en circulación rápidamente. Largo el pelotazo para Rudis. La pifia. Cualquier cosa. Wu Hao la manda a la tribuna. Cristian Castillo. Aquí está el debutante. Dejando el encargo atrás para Ramón Sánchez, el capitán de la selecta. Este Salvador Coreas. Pasaba William Romero robando Wu Hao. Dejando para Lich Jiang Ha. Ya la tiene Ramoncito Sánchez. Equivoqué. La entrega para Xiao Junze, el capitán chino. Que para mí es lo más claro del equipo chino hasta aquí. Quiero decir el equipo visitante. Pero en realidad no hay ni local ni visitante. Otro jalón aquí para... Estaba afuera. Gao Li. Sí, sí. Barda. El empujón de Luis Miguel Hernández también. El árbitro ya estaba pitando. Que cobró la tela nomás. Gao Yang. Pegó y pegó primero la selecta en el segundo tiempo. Gao Li. Metiendo el pelotazo. Estiro de esquina. Estaba chocando en Luis Miguel Hernández. Era córner entonces para la selección de la República Popular China. Y viene el capitán Xiao Junze. Atente. Miguel Ángel Montes. Cuidado con el juego abierto de Kuho y de Gao Li. La pelota arriba. El que llegaba era Gao Yang. Arriba y afuera. Pero cuidado porque ganan los chinos. Sí, con alto llegan muy bien. Y eso lo sabía de los cobos en la previa justamente con el trabajo que se hizo. Esos centros cerrados son bastante complicados. Para la defensa hay una gran diferencia de contextura física entre los defensores salvadoreños y los atacantes chinos. Despejó Montes de punta y arriba. El golpe de cabeza era de Jing Feng. Hay que buscar de media distancia también. La tenía Ramón Sánchez. Despeja de cualquier forma Li Yang Hua. Estaba cerca Cristian Castillo. Aquí está Castillo con el lateral en ataque para la selecta. Jiménez Castillo. Otra vez para Óscar Armando. El toque para Castillo. Reclaman una mano de Wang Xiao. ¿Hubo o no hubo mano? Hubo mano. Sí, señor. Hubo mano, pues. Avalado, ¿no? Podemos compartir la repetición. Avalado, Stock. Hernández. A ver si se anima a China. Wu Wenhan para Cubo. Preciso en el cruce. Llegando muy bien Marvin González. A ver. Sí. ¡Mano! ¡Clarísimo! ¡Claro, penal! ¿El árbitro? ¡Clarísimo! Porque aparte no es que le pega, sino que quiere buscar. La mano quiere buscar la pelota. Y estaba fuera del cuerpo, ¿no? Estaba separada del cuerpo del chino. Penal clarísimo que se come Kevin Stott. Está avalado. Aquí viene Xiao Yun. Se arriba. El primer palo, Marvin González. Queda Rudis Corrales como único hombre allí. Se replega peligrosamente el Salvador. Con el 2 a 0. Aquí viene Cao Yang. El lateral izquierdo. Ahora por el costado derecho. Salazar que no puede. Abajo Manuel Alejandro. Hay una falta, dice el árbitro del zaguero por izquierda del Salvador. Y es tiro libre para China. Así es, Sammy. Se replega peligrosamente. Yo hubiera dejado a Correas. Perdón, a Correas y a Rudis Corrales como primer tiempo. Porque eso obligaría a la selección china a replegar más hombres. Pero falta todavía todo un tiempo. No se puede aguantar tanto. Es difícil aguantar tanto, ¿no? Ah, sí. Montes bien allí. Embolsando. Era para Amarilla la de Salazar. Le dejó toda la suela en el tobillo del jugador chino. Y a Stott bien, gracias. Castillo. Rudis. Tiró de esquina para El Salvador. Está agrandado, Rudis. Está muy bien. Muy bien Montes en esta. Seguro. El córner corto con Castillo. No es Jaumín, el arquero, ¿no? Ahí se nota. No es Jaumín. La talla, ¿no? Aquí viene la pelota arriba. Estaba despejando Wang Xiao por alto. No la van a ganar. Se manda ahora el conjunto chino. La tiene Gao Ling solo contra el mundo. No hay nadie que lo acompañe. Llegaba Kuo. Bien en la cobertura. Jiménez para mandarla al lateral. Otra vez, como ha sido una constante en el primer tiempo, Wu Weihan la va a mandar al área. El corazón del área mayor de Miguel Ángel Montes. Aquí la manda. Al área y arriba. Sobre el manchón penal estaba despejando Sánchez. Le va a quedar para el remate buscando el servicio. Se equivoque. Era para reventar. Li Yang Hua pudo rematar directamente sobre la portería de Montes y no buscar un servicio. Que además me pareció estaba adelantado el hombre de China, ¿no? Ningún apuro para el arquero salvadoreño. Ya el salvador no sale jugando. Ya está saliendo con pelotazo. La afición santaneca también. Los colores del club deportivo FAS de los futbolistas asociados santanecos en la tribuna del Coliseo. Y jugar al pelotazo es tirar contra la muralla china. Porque son todas pelotas que vienen de frente para los defensores. Que tienen más altura. Y que van a ganarle siempre a los jugadores salvadoreños. Tendría que salir jugando el salvador. Como lo intentó hacer en el primer tiempo. Ahora con más tranquilidad. Teniendo dos goles de ventaja, ¿no? Gaolin. Buscaba el pivoteo. Esa que de meta correcto aquí el asistente. Porque el último en tocarle al 9 chino. Toda la pantalla para Carlos de los Cobos. Es una apuesta difícil. Un desafío importante para Carlos de los Cobos. Tratar de llevar al salvador al tercer mundial de su historia. Muchas veces se le dificulta porque no sé si hay una conciencia, hay una prioridad en el salvador de parte de los equipos hacia la selección. Es una lucha continua de Carlos de los Cobos para poder lograr tener los jugadores y entrenar con ellos. De acuerdo. Aquí los dirigentes de los clubes deberían entender que una clasificación, una buena actuación eliminatoria, beneficia a todos los estamentos del fútbol salvadoreño. Es decir, a los propios jugadores que tienen una exposición, a los propios clubes. De nada vale ganar campeonatos en el torneo doméstico cuando ni siquiera se logran objetivos en el torneo del área, en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde lamentablemente, y hay que hablar con la verdad, los equipos salvadoreños no son protagonistas. Así es, Amir. De hecho, el Salvador lo mejor que ha hecho en la Copa de CONCACAF ha sido un segundo puesto en 1963. En la Copa de CONCACAF. Obviamente, como ya mencionamos, ha estado en los mundiales de México 70 y España 82. Donde justamente la Chelona Rodríguez había sido uno de los baluartes de ese equipo salvadoreño. No hay vidriera mejor que un mundial o que una clasificación. Lamentablemente, algunos dirigentes no lo entienden y es por eso que el desafío de Carlos de los Cobos es doblemente difícil. Uno pensaba que las cosas iban a cambiar cuando llegó Rodrigo Calvo, un hombre de la empresa privada, un hombre bastante más joven. Que, ojo, tiene una reunión el 14 de mayo en donde pueden ratificarlo, Gustavo, o destituir al presidente de la federación. ¡Epa! Aquí hay una falta fuerte de Buhao. Cobraron Robsai, pero me quedan mis dudas. A mí me parece que Coreas estaba habilitado. Me parece que estaba habilitado. Ahora veamos con el sembrado, el emparriado, que es mucho más fácil. Claro, ahí tenemos las niñas marcadas. Es una ventaja. Así que no es para criticar tanto. Bueno, Yang Lin, número 8, se va Li Yang Sua, del terreno de juego. Jugada peligrosa, el jugador chino. Si no, Cobraron Saida, jugada peligrosa, el jugador chino. De acuerdo. ¡Estot! ¡Ah, que viene la pelota! Son de esas dudas que uno tiene a veces con los árbitros de los Estados Unidos, que evidentemente tienen Interliga, tienen Superliga, tienen los partidos de México en Estados Unidos, tienen un bagaje de donde poder tener Rossi Internacional. Gustavo, lamentablemente, los jueces no dan la talla. En cosas tan evidentes como esta, ¿no? Como la mano. Básicas. O como la falta de Salazar, que no vio con estación. Se desordena la selección. Escuché un silbato y pensé que le habían cobrado favor a Ramón Sánchez. Lo había sacado muy limpiamente el jugador del chalatenango. Wu Wenyang, tocando por el costado izquierdo. Primer toque ahora de Yang Lin. Primer contacto. Wu Xiaoyun atrás para que venga Wang Xiao. Mañana seguimos con fútbol aquí en Telemundo, en vivo. Desde Argentina, River quiere defender la punta ante Argentinos Juniors. De Pipo Gorosito. Será un duelo entre el Cholo Simeone y Pipo Gorosito mañana en vivo. A partir de las 2 de la tarde, una del centro, aquí por Telemundo. Más de uno analizando el partido de mañana. Como preliminar, como previa del choque de Copa Libertadores de River la próxima semana en octavo de final. ¿Usted lo dice por el choque con San Lorenzo de Almagro a mitad de semana? Sí, señor. Por las posibles lesiones de jugadores de River que no pueden jugar el miércoles. Lo veo nervioso usted. Hay que confiar, hay que confiar. Le tocó un cruce bravo a San Lorenzo. El peor de todos, creo que le tocó. Y encima cerrando en el Monumental. Aquí viene el pelotazo largo. Los equipos mexicanos van a jugar el América frente al Flamengo. La ida en el Estadio Azteca, la vuelta en el Maracana. Y Atlas juega primero en el Estadio de Ciudad de Lanús, justamente contra el campeón del fútbol argentino. Y la vuelta en el Jalí. Diríamos que el Flamengo no es de los más fuertes de Brasil. Pero en este momento a la América todo es difícil. Eso sí que es para tarjeta. El Gaoli. Para tarjeta. Gaoli entra muy fuerte, innecesario. La torre gigante, número 9. Lo levanta el jugador catleco. Son muy altos, pero van muy bien abajo. ¿Quién fue? Castillo. Amarilla. Sí, Castillo, mira esto. Cristian Castillo entonces fue la víctima de este. Terrible. Mire, no sé. No sé si era para Roja Directa. Me ha gustado el trabajo de este chico, el debutante. No le ha pesado hacer un primer partido con la selección absoluta en este escenario. Contra una selección como China, dura, fuerte. Bien por la confianza. Y se vienen dos cambios más para la selección china. Uno de ellos es Xiao Shanbo, número 13. Se ve el 10. Hu Shao Yun. Ingresa entonces Xiao Shanbo. Se fue el capitán también. Lo mejorcito para mí de China. Que va Shao Yun. Se ingresa con el 6. Lu Feng. Y como en el partido contra México en Seattle, Gustavo, ya el técnico Vladimir Petrovic comienza a hacer ya las variantes en la selección. Apuestan por la escuela serbia. Hay que recordar, después del fracaso eliminatorio con Ari Han, el técnico holandés, venían evidentemente de los éxitos con Bora. Vuelven de alguna manera a la escuela serbia, ¿no? Así es. Servio Vladimir Petrovic. 52 años. Muy querido en la República Popular China. Penal, señoras y señores. Aquí el árbitro estaba bien ubicado. El error en el fondo del jugador salvadoreño. Me parece que era Manuel Alejandro Salazar. Le van a reclamar y no lo duda. Aquí estuvo bien ubicado Kevin Stott para señalar el penal. ¿Fue adentro, sí, no? ¿Adentro, sí? ¿Fue penal? Esa es la otra pregunta. Vamos a ver después la repetición. Aquí en cámara lenta no se aprecia, ¿no? Más aparatosa la caída que otra cosa, pero... No cobró una mano clara el señor Stott en el área. China favorable al salvador y aquí cobra un penal en mejor ubicación, Gustavo, que en la anterior. Pero... Y mire usted, le va a pegar el hombre que acaba de ingresar. Shambo Xiao. La responsabilidad para el número 13, Miguel Ángel Montes, a los 18 minutos. Aquí está fresquito. Xiao Shambo. Ni transpirado está, mire. Nada. La orden de Kevin Stott. Viene la pelota al... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de China! Lo hizo camiseta número 13. Xiao Shambo. Dos a uno el marcador. Se tiró bien Montes. Fue sobre la misma derecha donde fue la pelota. Media altura. No llegó. Tiró el manotazo y no llegó. Bien pateado por el jugador chino. Solamente 18 minutos del segundo tiempo. Esto está dos a uno. Y ojo, ¿eh? No está dicha la última palabra. China era un poquito mejor. Había salido con un poquito más de ganas que el salvador. Después del gol, el salvador se desinfló. Aquí está el descuento. Veremos si Carlos de los Cobos hace algún cambio. Mete mano. Por lo pronto estamos dos a uno. Se va a poner lindo el partido. Aquí viene Castillo. Mucha bola para Cristian. No dejó la duda. Habiendo la repetición. Que digamos que no era una de las mejores tomas. Pero dejaba la duda de la falta. Es aparatosa la caída del jugador chino. Pone la pierna a Salazar. Pero hay un contacto aparente. Pero deja la duda, ¿no? Te completo el concepto de Vladimir Petrovic. Como entrenador de selecciones. Guió a la Sub-21 de Serbia y Montenegro a la final en el 2004. De la Copa Europea de Naciones. Otra amarilla más. Claro, pero el autor del gol. Xiao Shambo. Jalón de camiseta en la mitad de la cancha. Innecesario. Tarjeta. 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 El número 13 de la pública de China. Shambo. Xiao. Xiao. Es el tercer amonestado del conjunto chino. El cuarto del partido. Ahí está. Xiao. Xiao. Shambo. Que fue en el club de Shanghai. El tiro libre en la mitad de la cancha. A ver si se anima el salvador. Es cierto. Se desinfló. Se fue quedando. Se desordenó. Ponderábamos el orden de los primeros 45 minutos. Me parece que al contrario de haber anotado el segundo muy temprano, el equipo realmente se desconcentró con ese segundo gol. Y ahora el partido se está haciendo un poquito más brusco, ¿no? Más desprolijo y más fuerte. Un poquito más violento. Hay más foul. Cuidado con esta. Sale Montes. Que se tiene que barrir así en carretilla para alejar el peligro. Se quedó la defensa. Marvin González. Tiene que ajustar las líneas ahí atrás. Carlos de los Cobos han entrado con pelota dominada como por su casa ahí en el medio del área, ¿eh? Wu Wenyang. Aquí viene y está habilitado. Y el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de China! ¡Lo hizo Kubo! ¡Tres, cuatro minutos después del descuento chino! La manda al fondo de la portería. Dos a dos el marcador. No llegó nunca Manuel Salazar a poder cubrir el remate del jugador chino. En tres minutos China hizo añicos lo que había logrado el Salvador en poco más de un tiempo. El empate aquí, hasta aquí está bien. Me parece que está bien. Estábamos diciendo que Salvador se había quedado. China salió a ahogarlo. Logró el descuento y ya logró el empate. Increíble. Qué mal que marcó el Salvador atrás. Qué mal que marcó el Salvador atrás. Se fue Marvin González. Camiseta número tres. En el conjunto Cuscatleco ingresó con el cuatro Rolando Torres, jugador del Águila. Para justamente reforzar el fondo, hombre por hombre. Pero en estos veintitantos del segundo tiempo, Gustavo, qué mal marcó el equipo salvadoreño. Miren cómo entraron los chinos. Pero aparte de no solamente que marcó mal. Primero que es una desconcentración. Bueno, tanto el penal como el empate es una desconcentración de la defensa de El Salvador. Y segundo, que China tampoco hizo tanto como para empatar el partido. Llegó un par de veces, nada más. No es que lo está ahogando y lo ha metido contra su área. Pero estas desconcentraciones, este descalabro de la defensa de El Salvador le permite a los chinos encontrarse con el empate en apenas 20 minutos del segundo tiempo. Y el segundo gol lo hizo Kubo, el hombre que debutó, Boramil Uttinovic, en la selección china cuando era el técnico justamente de este combinado camino a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Dos a dos el marcador. A ver, Rudis, Corrales, pelota fuera del campo, muy larga. Saque de meta para China que se agrandó. Mañana en triunfadores, tres enormes triunfadores. Omar Bravo, Israel Vázquez y la gimnasta colombiana Natalia Sánchez. A partir de las tres de la tarde, dos centros. Mañana en triunfadores imperdibles. Aquí viene la pelota larga y está para el tercero y lo define el servicio. Y viene el tercero. Se lo perdió China, espectacular. Miguel Ángel Monte le vuelve a arrancar la etiqueta de goles a pelota. De día, destino de gol. Se ha salvado El Salvador que se ha quedado tremendamente en el partido. Y se enoja con sus defensores y con toda la razón el arquero. Están haciendo agua atrás. Están usando la espalda del marcador de la derecha de El Salvador que no ha marcado bien. Y casi vuelve a marcar el equipo chino. Lo salvó el arquero. Muy buena reacción de Montes. Yang Ling tuvo el tercero. Está más cerca China del tercero. De manera increíble. Un equipo que nunca le llevó a México en el partido de la semana pasada en Seattle. Aquí viene la pelota y el tiro de esquina. El primer palo estaba despejando Rolando Torres que queda sentido. El árbitro bien gracias. Viene Lu Feng. El toque para el jugador Yang Ling. Balonazo arriba. Y otra vez el Rolando Torres y el remate al PBT. Li Gao le pegó. Preocupado ahora, ¿no? Carlos Bobos. A ver si se motiva Omar Bravo, Gustavo. Con triunfadores. Y hace esta noche su gol siempre frente al pueblo. Se está haciendo rogar ese gol número 100 para Omar Bravo. Miren el pase de Salazar. Felizmente que estaba allí para hacer lo que usted vio Xiao Shanbo. Porque era un pase de gol. Un gran cambio de frente. Pero para el equipo contrario. Sacaba Ramón Flores. Aquí la tiene Jia Wang. Yang Cao. Ramón Sánchez. Se descompuso el salvador y el toque largo para Rudis Corrales. Le va a meter la mano. Hao Wu. ¿Está molestado el 7-Chino? No. A ver con este golpe de cabeza hacia atrás para... ...Yen Yu Song. Cuando llegaba Rudis Corrales. Ahora el que no tiene ningún apuro es el portero chino. Arriba la baja bien Gao Ling. Aquí está Gao. Casi la pierde. Ah, termina perdiendo. Ramón Sánchez en el fondo. Rolando Torres. Se demora y lo madrugan. El jugador Cuscatleco Hernández. Más despierto, más vivo. Tiene que estar. Lu Feng. Ahora sí. La pelota por el costado izquierdo. Ya está trepando Castillo. Mucha bola para Castillo. Balón afuera de lo mejorcito este chico. Desconcentrado. Y realmente está en otro partido el equipo de Salvador. No va más, ¿eh, Castillo? Cambio por la selección de El Salvador. No va más. Bueno. Monteagudo, el número 6. Carlos Romeo Montiagudo. Muy bien. Carlos Romeo Montiagudo. Por la selección de China. Sale con el número 2. Feng Xin. Se va Feng Xin, que estaba amonistado, Gustavo. Ingresa con el número 17. Sun Xi. Ahí está. Bueno, el curso. Sí, eso le iba a decir. Sí, bien, ¿eh? Intensivo. Asiento un día. No lo veo ni trastabillar con ningún número chino. El chico Montiagudo juega de carrero por izquierda en el Firpo. Y viene el remate. Gao Li. El número 9. Y otra vez Montes. Horas extras para el portero de El Salvador que la manda al corno. Y que es la figura del equipo de Cujateco. Ha salvado dos claras caídas. En este segundo tiempo es mucho más China. Te decía. Está impreciso. Está desconcentrado. El Salvador sintió muchísimo el empate. Sintió mucho el segundo gol. No hace pie. Y hace agua atrás en el defensa. Mejor China. En estos minutos. Puede aprovechar esta diferencia de talla. Observe usted. Ahí está. Au. La pelota arriba. El portero. Que tiene que trabajar mucho en las salidas. De todas maneras recordemos. Como bien decías. Juan José Gómez. Sabes. Sería el titular. Que jugaría contra Panamá. Mayor experiencia. Envergadura. A ver la pelota para Rudy. Buscando las espaldas. Rudy. El toquecito de Wang Xiao. Mire. Mire. Qué espacio. Qué tranquilidad tiene el equipo chino. Cómo está jugando. Está como partido. Al finalizar el partido. El equipo salvadoreño. Le ha poblado de medio campo. Le ha ganado de medio campo China. Otro cambio. Se viene la selección de Carlos de los Cobos. Rodolfo Zelaya. Hombre en punta. Jugador del Chalate también. Chalate y Águila son los que más han aportado a esta selección. A estos 19 jugadores que están haciendo esta gira. Por Estados Unidos. Cuatro jugadores cada uno. Para el Chalate y Águila. Cubó. Autor del segundo gol. El del empate. A ver si va a llegar. Yang Li. La pelota no se fue. Este es Cubó. Amaga Cubó. Sobre Rolando Torres. La marca de Torres. No le perdió mirada. La visual a la pelota. Y ahora sí va a ingresar entonces Rodolfo Zelaya con la camiseta número 19. Se va William Ozael Romero. El hombre de vista hermoso entonces. Cambio por la selección de Salvador. Aquí está sacando a un volante por derecha para poner a un hombre en punto. Con el número 19. Rodolfo Zelaya. En la juega de los coos. Pero veremos si lo ubica de punta a punta. Ajá. Como ha sido habitual en todo el partido. Wu Wenyang la va a mandar al área. El cajón grande de Miguel Ángel Montes. Aquí viene el lateral. La carrera de Wu Wenyang. Arriba el portero. Ya estaba saliendo. Hernández con golpe de cabeza. La devolución por ese costado de Xiao Shambo. Se embotelló el salvador. Y se ha fortalecido anímicamente y futbolísticamente China después del empate. Es más, busca el tercero. Lo tuvo dos veces. Montes salvó el salvador. Pero es mucho más que el equipo cucatleco. Otra vez el pique. Otra vez la carrera. Otra vez el lateral. Y dicen de todo. El chino no entiende nada. Viene la pelota arriba. Mejor que no entienda. El remate. De flojito la mano de Montes. Palón al medio. La tiene Xiao Wang. Espejaba a Rolando Torres. Hay una falta de Rudis Corrales. Sí, lo desacomoda en el aire. Para mí está bien. Lo que ha marcado esta vez es top. Sobre Wu Hao, el lateral por derecha. Y otro cambio más. Entonces se va el hombre de los laterales. Wu Wei Yang. Camiseta número 18. Sino casi la misma cantidad de cambios que frente a México. Número 16 para... Cambio por la selección nacional de China. Li Yang. Sale con el número 18. Una buena para El Salvador es la extratativa que está haciendo justamente el presidente de la FESFUT, Rodrigo Calvo. Por nacionalizar al delantero hondureño William Enrique Reyes Rodríguez. Actualmente jugador del Isidro Metapan. Justamente el viernes fueron a Migración, en el departamento de Migración de El Salvador, para agilizar los temas. Es un jugador que Carlos de los Cobos lo tiene en carpeta, lo tiene en cuenta. El hondureño William Enrique Reyes Rodríguez. Tal vez lo veamos frente a Panamá. Había la otra opción hace un par de años también cuando estaba Juan Ramón Paredes todavía como técnico de naturalizar a Alejandro de la Cruz Ventos, el jugador argentino. No sé si se llegó a naturalizar. Pero era todavía en la época que estaba Juan Ramón Paredes como técnico. Buen goleador. Sí. Es aparentemente lo que le falta, ¿no? Porque, claro, está Corrales y Corea, sí. Falta mayor potencia, mayor llegada. Porque, claro, uno dirá, no, le hicieron 16 goles a Anguila. Pero, claro, es Anguila, ¿no? Una selección totalmente aficionada. Aquí viene la pelota para Corrales que sigue empujando. Le hacen bien la cortina allí. Si a Juan. La pelota se va al saque de meta. Bueno, esa puede ser justamente la imagen de este salvador. A los empujones. Pudo hacer dos goles. Muy tibio lo del primer tiempo. Muy flojo lo de este segundo tiempo. Me parece que va a tener que trabajar mucho Carlos de los Cobos. Antes de Panamá. Pelota de arquero. Pídala arquero, pídala. Claro, tiene que gritar. Ahí se choca con Ramón Flores. Balón arriba, Salvador Corías. Buscaba el pivoteo. Balón fuera del campo. Va a venir el lateral. Va a venir el lateral. En ataque. Con Montiagudo. Aquí está Carlos Romeo Montiagudo. Rolando Torres. Manuel Salazar. En la mitad de la cancha para Luis Miguel Hernández. Ramón Flores. El toque para Celaya. Faltita. Kevin Stott. Lo bajaron a Rodolfo Celaya. Tiro libre para la selecta. A ver si de pelota parada el Salvador puede volver a marcar. Compartimos la repetición. Una toma de karate. Casi, ¿no? Los dos se vienen agarrando en realidad, ¿no? Pero bueno. Encima lo molestó. Tarjeta amarilla para el número 4 de China. A Ogud. Es el cuarto amonestado de China. El quinto del partido. A ver. A balón detenido. En táctica fija también vale. A los 45 por jugar. Ramón Sánchez con comba de zurda. Le va a pegar. Tres en la barrera en diagonal. Vendrá en la orden de Kevin Stott. Aquí viene Sánchez. La pelota estaba afuera. A pesar del uh de la tribuna. Todo lo tenía bajo control. El arquero Señu Song. Y combado. Lindo a segundo palo. Techo del arco. Otro cambio. Vas. Ese fue Kao Li. Autor del gol de empate. Número 7. Entonces para Wang Song. Aquí viene Kao Yang. A las manos y a bote pronto del portero Montes. Pero entonces lo atrasó a Corea. Corea estaba marcando ahí la punta como marcador de punta sobre la derecha. Sofá. Inocente. Claro. Hoy en titulares a las 11. 10 centro después de su noticiero local. La fecha 16 en México. Con el descenso del Veracruz. También fútbol de Europa. Centro y Sudamérica. Los play-offs de la NBA. Las grandes ligas. Toda la información deportiva en nuestra primera edición esta noche. Las 11. 10 centro. O después de su noticiero local. Aquí se viene otra vez el Salvador. La tenía Salvador Corea. Se estaba trabando. U-Hao. Estiró de esquina, dice el árbitro. El propio Corea para pegarle. Seis cambios hasta aquí ha hecho la selección de China. Contra México hizo siete. Está robando. Wu-Hao. Se manda a toda velocidad. Está mal parada la defensa. Cusca-Tleca. Cuidado con Wang Song. Que está fresquito. Que acaba de ingresar. Wang Song por el costado izquierdo. Va a meter el centro. Está descolgando. Correcto. Miguel Ángel Montes. Bien. El arquerito. Creo que ha sido lo mejor del Salvador. En el partido. Círculo central. Buen segundo tiempo. Sí. Mejor chino. Y eso que con el gol temprano. Veinte segundos de Rudis Corrales. Aquí no vale. Está adelantado ese señor Cubo. El que se descompuso fue el Salvador. Realmente. Cuando en realidad. Pensábamos que lo ponía a knockout. Que le hacía el tercero y se acababa el partido ahí. Pero no supo aprovechar la ventaja del Salvador. Y ahora termina pidiéndola ahora. Bueno. Va a ingresar Víctor Turcios. Número 12. Aquí ya el partido está liquidado. Gustavo. Yo creo que. Le va a dar unos minutitos. Un jugador que viene de la segunda división. Juega en el Atlético Balboa. Que es el único convocado de la segunda división a esta selección absoluta de El Salvador. Así es. Algo inédito, ¿no? La selección de Salvador es un jugador de segunda división. Es pan. No bajaron a Salazar, el hombre que cometió el final. Sol de las tarjetas para Kevin Scott. Otro más. Ninjan. La quinta para China. La sexta del partido. Las últimas del partido. Jornada de la Bundesliga alemana. Ganó el Schalke con gol de Curaña al Hamburgo de Paolo Guerrero, el peruano. Mañana puede ser campeón el Bayern Múnich. Se le gana al Stuttgart. Ni más ni menos de Pavel Pardo y Ricardo Osorio. El Bundesliga Meister. Aquí viene China. Cuidado que lo define. Salazar con la punta del botín. Se acaba de salvar El Salvador que está pidiéndola ahora. Justito, ¿eh? Llegó justito al cierre. Era el tercero de China. Que termina metiendo a Salvador contra su arco. Cambio en El Salvador. Se va Jiménez. Claro que es el volante marca. Hombre por hombre. Víctor Turcios entonces. El chico de la segunda división, ¿no? Sí, señor. Víctor Samuel Turcios Pacheco. Se va Jiménez. Para jugar lo que resta de partido. Que es casi nada más lo que reponga el árbitro Kevin Stott. Tiro de esquina que entraña peligro. Cuidado, ¿eh? Wansong para pegarle. Con rosca de zurda. Atenta y está Montes. Va a venir Wansong Balón. De Montes que se lanza espectacularmente para aplicar los puños. Saque de meta. Despejará Montes. Despejará Montes. Toria frente a Panamá. Shen Yu Song. Recta final. Dos a dos el marcador. Espeja el portero. Arriba el pivoteo de Kuo. Le va a quedar a Wansong. Aparece Wansong. Va metiendo el centro. Le quedaba... Yang Li tranquilamente repone por el costado izquierdo a Montiagudo. Estamos en reposición. Ramón Sánchez. La pide Montiagudo que está a su lado. Rudi más adelantado. Rolando Torres. Es del otro lado Rolando. Sampara en Namontes. Hernández. Se cayó Coreas. Yang Li. Cao Yang se manda. La marca de Coreas. Que terminó atrasado jugando por derecha. Este fue Hernández. Lateral. Será lo último del partido. Cao Yang. El árbitro Kevin Stott consultando su cronómetro. Van a empatar el Salvador con China. Señoras y señores. Es el final del partido en el Coliseo Memorial de Los Ángeles. Dos a dos el marcador. Vamos a la pausa. Regresamos con el técnico de la selecta. Carlos de los Cobos. Cuidado.